Bienvenidos a este Webinar sobre una de las herramientas más interesantes que actualmente con las que cuenta Atlassian que nos permite trabajar con nuestros repositorios Git de una manera bastante visual y bastante sencilla. La herramienta a la que me estoy refiriendo es Showstreet. Una vez la adquiráis, es una herramienta totalmente gratuita que os podéis bajar de la web de Atlassian. La instaláis, en principio solo tiene ahora mismo soporte para Mac y una vez que la arrancamos esta es la primera pantalla que nos aparece. Lo que voy a tratar de contaros va a ser un poco el funcionamiento básico y las acciones más importantes que podemos realizar sobre nuestro repositorio Git con esta herramienta. Lo primero que voy a hacer es crearme un repositorio. Para ello tenemos aquí el botón de crear. Me da tres opciones. Si quiero clonar desde un repositorio ya existente, si quiero añadir un repositorio que ya tenga pero en mi ordenador actual o si quiero crear uno nuevo. Mi opción en este caso va a ser crear uno nuevo. Showstreet me da la posibilidad de manejar tanto repositorios Git como repositorios Mercurial. En mi caso vamos a crear un repositorio Git. Lo voy a crear dentro de la carpeta GitDemo y le voy a dar este nombre para luego poder localizarlo. En esta primera pantalla donde vamos a ver realmente es el listado de todos los repositorios con los que contamos. Showstreet me da la posibilidad incluso de crear carpetas grupos. Por ejemplo aquí me puedo crear el grupo AT-Sistemas y poder manejar de una manera el repositorio que ahora mismo tengo creado. Lo podría intentar mover pero a partir de ahora todos los repositorios que pueda crear los puedo crear dentro de esta carpeta AT-Sistemas por ejemplo. Bien, voy a acceder al repositorio que acabo de crear y vamos a empezar a hacer alguna cosilla. Entonces voy a crearme algún fichero, GitDemo, aquí voy a añadir el proyecto y voy a, bueno estoy trabajando con un simple editor, voy a crear mi primer fichero. Pero en este caso pues voy a crear un redmi, el redmi con una línea que pone este es mi primer fichero. Bien, guardo. ¿Qué me permite Showstreet? Bueno, cuando vuelvo aquí a la herramienta veo que en la parte de abajo me aparece ya el primer fichero, el primer fichero que acabo de añadir. De tal forma que la herramienta continuamente está buscando en el repositorio que le hemos dicho al principio y está continuamente mirando a ver si hemos añadido o hemos modificado algún fichero. Aquí, como veis en esta parte de la pantalla, me aparece todo lo que ahora mismo estoy trabajando con ello. Todavía no hemos hecho nada con este fichero, simplemente añadirlo y todavía no lo hemos ni añadido al repositorio de Git ni nada. Simplemente, aunque este no es un webinar específico para hablar de temas teóricos de Git, sí comentaros que Git directamente no podemos hacer un commit sobre el repositorio, sino que tenemos que hacer previamente una subida a lo que es la zona de staging. En esta área, que es la zona intermedia antes de poder subir a un repositorio. Como ya sabréis, Git es un repositorio distribuido, con lo cual en local tenemos el repositorio completo. Entonces, primero vamos a tener que trabajar en local, voy a hacer todos los cambios en local, vais a poder ver cómo creo ramas, cómo hago merge, etc. Y luego, en última instancia, voy a intentar subirlo a un repositorio público de Bitbucket, en última instancia. Pero de momento voy a trabajar con mi repositorio local, con mi copia local, que tengo ahora mismo en mi sistema de ficheros. Entonces, para poder hacer el commit, antes de poder subirlo, necesito este fichero añadirlo al Stellinaria. En Stellinaria tengo dos opciones, o bien desde aquí con el botón add, aquí nos fijamos que tenemos todas las opciones principales de esta herramienta, o bien directamente, si pincho sobre el fichero, aquí a la derecha podéis ver que aparece tanto el contenido como un botón directamente para poder decir que lo añado al Stellinaria. Todo lo que está listo para hacer el commit, me aparece en este momento en la pantalla de arriba. Con lo cual, fijaos que de forma sencilla puedo controlar lo que ahora mismo todavía está en la zona de trabajo y lo que está listo para hacer un commit realmente en el repositorio. Entonces, este es el fichero, me marca que lo he añadido y bien, pues ya lo tengo listo para hacer ese commit. Pincho aquí sobre el botón commit y el mensaje. En este caso, mi primer commit. Me dice los ficheros afectados, me dice incluso, si voy pinchando en los ficheros, el estado. De una manera fácil podría volver este fichero para atrás, al volverlo del Stellinaria a la zona de trabajo. Y bueno, pues en este caso puedo elegir incluso algunas opciones de commit que luego podemos comentar. En este caso, mi primer commit. Veis que desaparece de aquí y puedo ver exactamente el estado del árbol de nodos que ha ido creando Git. Lo bueno de Git es que es un sistema de, al final un control de versiones que utiliza nodos y utiliza punteros de tal forma que es bastante eficiente. ¿Cómo puedo yo saber un poco el árbol que se me está generando de commits y de directorios en general? Pues fijaos, tengo aquí un botón en la parte superior que me dice un poco el histórico, el gráfico de todas las acciones que he ido haciendo. En este caso, lo único que tengo es el primer commit. Bueno, cabe destacar, aquí voy a pararme un poquito para que veáis un poco lo que me muestra la herramienta. La herramienta me muestra, en primer lugar, de forma gráfica, ahora solo nos aparece el primer nodo, donde aparece el primer commit, pero me aparece información bastante interesante. Me aparece, por ejemplo, ahí, master. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo la rama master, que es en la que estoy, ahí está el puntero donde está ahora mismo master. Con lo cual, cuando yo vaya moviéndome a lo largo de los nodos de este grafo, pues este puntero realmente se irá moviendo y me marcará el punto exacto en el que estoy. De tal forma que en todo momento sé en qué commit estoy ahora mismo de todo mi árbol. Vale, para poder jugar un poquito con ello, pues vamos a crear alguna rama. Ya he hecho mi primer commit. Voy a hacer otro commit más para que lo veáis. Voy a, por ejemplo, modificar el fichero. Voy a añadir otra línea. Guardo. Como sé los cambios que hay pendientes, me puedo ir, veis, aquí ya me aparece abajo, o si me voy aquí a este otro botón, siempre me voy a la zona de trabajo actual. Entonces, en este caso puedo ver que se ha modificado un fichero. Lo que generalmente pasará ahora mismo es que puede que me dé un error. Si veréis, si intento hacer, bueno, doble clic me va, si intento hacer un add para subirlo al stay in area, veis que da un error. Este error es un error típico, no tiene que ver nada con soft tree, es un error de git. Básicamente es un problema con los saltos de línea y el final de línea. Entonces, para evitar ese error siempre hay que lanzar un comando. Entonces, voy a cerrar esta pantalla, me voy al terminal y el comando lo tengo aquí preparado porque siempre la primera vez pasa. Es un comando de configuración, esta configuración la podríamos haber definido previamente para no tener problemas, pero en este caso como no lo he definido, tengo que lanzar el comando git config para modificar este parámetro de configuración y poner el crlf auto a false para evitar este tipo de problemas. Bien, hecho esto, cierro la consola y vamos a intentar volver, veis, si selecciono el fichero ya no hay ningún problema con los saltos de línea y voy a volver a hacer la misma operación. Bueno, si quiero hacer un commit, previamente tengo que subir el fichero al stay in area, vemos que el fichero está subido al stay in area y volvemos a hacer un commit. Bien, en este caso modificamos redmi añadiendo una línea. Podemos ver lo que había antes en el fichero, en rojo, y lo que he añadido ahora en verde con el signo más. De tal forma que de una forma muy gráfica, pues puedo ir viendo los cambios que se han ido estableciendo. Bien, el commit se ha producido y vamos a ver el histórico. Me vuelvo a ir al log de tiempos. Esto realmente, pinchar en este botón, es como si hiciéramos el comando git log por línea de comandos. Entonces, fijaos lo que ha pasado. Este es mi primer commit, este es el segundo commit que acabo de hacer y ahora mismo master, mi rama master, está apuntando a este segundo commit. Si yo quisiera apuntarlo a otro commit, pues podría volver para atrás o podría apuntarlo de otras maneras. Al final lo que me está marcando este puntero es donde estoy ahora mismo. Bien, vamos a crear, para empezar a jugar un poco más, vamos a crear otra rama. Entonces, ¿dónde puedo yo hacer las acciones principales en ShortStream? Pues en la botonera que veis aquí arriba. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es crear una nueva rama. Bueno, branch, y lo voy a llamar, pues en un alarde de originalidad, feature1, que es la primera funcionalidad que vamos a establecer. Además, voy a decirle, voy a marcarle este check, que por defecto está marcado, lo voy a dejar marcado, porque lo que le voy a decir es que me haga el check out, es decir, que me cree la rama y además me posicione en ella. Si no lo marcara, simplemente me crearía la rama, pero no me posicionaría en ella. En este caso también lo que le indico es la rama a partir de la cual quiero que me genere esta rama. En este caso solo tengo master, por tanto, esta rama feature1 va a ir directamente desde donde está ahora master. ¿Dónde está master? Pues lo tenemos aquí ahora mismo el puntero. Se va a generar la rama a partir de este nodo. Le doy a create branch. Y fijaos lo que ha pasado. Vemos que me ha creado un nuevo puntero, en este caso feature1, que es la funcionalidad que acabo de crear, la rama que acaba de crear, y está apuntando exactamente al mismo sitio donde está master. Ahora mismo no hemos hecho ningún cambio, por tanto los dos punteros están en el mismo sitio. Para ver algo, pues voy a tener que añadir algo a mi proyecto. Por ejemplo, voy a crearme redmi feature1, voy a crearme otro fichero, voy a decirle que estoy en rama de feature1. Bien, vuelvo a git. Veo que en source3 ya me ha detectado este nuevo fichero, veo el cambio, y nada, pues voy a trabajar de la misma manera. Bien. Vale. Estaba oculto, ahora os explico lo que acabo de hacer. Bien, lo primero antes de nada, voy a subir esto de la forma habitual, primero al stage in area. Recordar que ahora mismo, fijaos, aquí en la parte izquierda me aparecen una serie de etiquetas. Si le doy aquí a branches, show, veo todas las ramas que actualmente existen. La master, que es la primera que creé, y la feature1, que es la rama en la que estoy ahora. Si observáis, como sé la rama en la que estoy, aparece ahí un tick ligero que me indica la rama actual en la que estoy. Entonces, ahora mismo, este cambio lo voy a subir a la rama feature1. Está en el stage in area, por tanto puedo hacer el commit. commit, añadimos, fichero, redmi, feature1. Commit. Bien. Y vamos al log y vamos a ver lo que ha pasado. Bueno, lo que ha pasado se puede ver muy fácilmente. Lo que hemos hecho realmente es crear una rama. Del punto de vista de git, no es que me cree la rama físicamente, sino lo que hace es que el puntero que apuntaba a master, ahora mismo es feature1 y apunta a otro nodo. Entonces, físicamente, realmente no vemos la rama. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un merge, ya que hemos subido los cambios, voy a hacer un merge a master. Entonces, ¿cómo se hacen los merge en git? Los merge siempre me tengo que posicionar en la rama a la que quiero traerme los cambios, y hacer el merge. En este caso, softstreet, ¿cómo lo puede solucionar? Me tengo que ir a master, doble clic, me dice que cuando cambie de rama tengo que tener cuidado, porque todo lo que tenga en el directorio de trabajo se va a perder. Todo lo que tenga en la lista in area o todo lo que ni siquiera haya subido a la lista in area, se va a perder. Con lo cual le digo que sí, que se pierda, que no pasa nada, lo tengo controlado. Veis que ahora mismo acabo de cambiar a la otra rama, ahora estoy en master, automáticamente él me pone también aquí en este gráfico apuntando a la rama en la que ahora mismo estoy, que simplemente es otro nodo de mi árbol. Bien, quiero hacer el merge entre master y feature, entonces me he puesto en la rama destino, donde quiero traerme los cambios y le digo que quiero hacer un merge con esta rama. ¿Cómo? Pues estando en master, botón merge, y me pregunta de todos los commits que yo tengo, de todas las ramas que pudiera tener, cuál me quiero traer. En este caso me quiero traer feature1, que es el puntero donde tengo los cambios. Veo los ficheros afectados, ok, y se acaba de producir el merge. ¿Por qué sé que se acaba de producir el merge? Porque el puntero master se acaba de actualizar, de estar en el nodo modificamos redmi, que era el anterior, se acaba de actualizar y ahora mismo está a la misma altura que feature1. Por tanto, ahora mismo podría eliminar esta rama y los cambios ya los tengo totalmente mergeados con la rama master. Entonces, ¿cómo borro una rama con source3? Pues muy fácil, me voy a la rama, delete feature1, me avisa, me dice, ¿quieres forzar realmente a que esta rama se borre? Cuidado, porque pierdes toda la información de la rama. Digo, sí, ya la tengo en master, ok. He perdido la rama, pero los cambios se mergearon en este tercer commit. Bien. Para ver un poco y jugar un poquito más con los grafos, vamos a hacer otro caso. Voy a volver a crearme otra rama. En este caso, veis que estoy en la única rama que tengo, que es master. Voy a volver a hacer otra rama con branch. En este caso la voy a llamar feature2. Le digo que me haga el checkout, bien. Crea la rama, se posiciona en ella y ahora pues vamos a añadir otro fichero. Vamos a añadir aquí otro fichero que lo vamos a llamar redmi feature2. Estoy en la funcionalidad 2, por ejemplo. Me voy a el estado actual y veo de nuevo que este fichero se ha añadido en mi working tree, en mi árbol de trabajo. Y lo tengo que de nuevo volver a añadir primero al estellinaria. Y una vez que está en el estellinaria, hago commit. Añadido redmi feature2. Si me voy a mi proyecto veo que tengo los tres ficheros, los dos primeros y el de esta rama. ¿Qué pasaría si yo cambio a master? Doble clic y ahora lo que estoy haciendo básicamente es un checkout, me estoy cambiando a la rama master. Bueno, pues que observo que lógicamente el fichero que tenía creado en la otra rama ahora mismo no existe porque me he posicionado en la otra rama. Entonces, si vuelvo a cambiar a feature2, a esta rama, veo como automáticamente vuelvo a tener el otro fichero de nuevo. Vale, voy a volver a master. Y fijaos lo que ha pasado. Lo que ha pasado ahora mismo es que yo tengo por un lado una rama donde he hecho un commit, que es esta que veis aquí arriba, donde vemos que he hecho un commit añadido redmi feature2 y ahora me he vuelto a master. Por tanto, si me he vuelto a master, estoy aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues simplemente voy a añadir una línea, por ejemplo, a este fichero que se llama feature1 y voy a decirle añadida línea más, por ejemplo. Y fijaos lo que acaba de pasar con esto que acabo de hacer. A ver, resulta que acabo de, yo estaba aquí antes, estoy aquí de hecho. ¿Qué pasa? Que cuando vaya a hacer este cambio, este cambio que ahora mismo todavía está un commit, ¿vale? Es decir, todavía no me he comprometido a hacer nada, no lo he añadido a la stage in area. Lo que va a producir es lo siguiente. Como he modificado algo, por un lado tenía feature2 en un sitio y por otro lado tenía master, en este momento sí que aparece un árbol, se bifurca el camino porque realmente, bueno, pues ya no tiene nada que ver una rama con la otra porque ya he añadido un fichero que está en master que no está en feature2. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a mi working tree, añado el fichero al stage in area. Perfecto, estos son los cambios que voy a introducir y hago commit. Modificado, redmi, feature1. Commit, bien. Vuelvo a ir a log para ver qué ha pasado y aquí vemos el commit que acabo de realizar. Fijaos, la rama ahora sí que se ve gráficamente porque ahora sí que realmente estoy bifurcando mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer un merge. Voy a fundir los cambios que hay en la rama feature2 con la rama master. Entonces, como ya estoy en master, pues perfecto porque estoy en la rama destino de los cambios. Entonces, digo que merge. Le digo que quiero hacer un merge con la feature2, que es la rama que actualmente tengo. Y fijaos que gráficamente puedo perfectamente ver lo que ha pasado. He fundido en el siguiente commit lo que había en feature2 con lo que había en master. Con lo cual me ha generado, pues, esta bifurcación dentro de mi grafo. Como ahora ya tengo los cambios mergeados en master, podría borrar feature2. Lo normal cuando estamos trabajando con un sistema de control de versiones distribuido como es git, que me permite crear ramas de una forma muy sencilla y con poco coste, porque realmente son todo punteros, lo que se suele hacer es crear tantas ramas como funcionalidades que estemos implementando. De tal forma que yo soy un desarrollador, quiero crear una nueva funcionalidad, a partir de master me crearé mi propia rama. Cuando ya he terminado la funcionalidad hago el merge a master y esta rama ya la puedo realmente borrar. Entonces voy a borrar de nuevo, delete, forzamos. Bien, la rama ha desaparecido, lo que no desaparece es el grafo, porque este es el histórico de lo que ha ido pasando. Ahora mismo mis cambios los sigo teniendo ahí sin ningún tipo de problema. Bien, voy a hacer otro commit, por ejemplo voy a modificar feature2. Vamos a añadirle, por ejemplo, una línea más. Bien, me voy otra vez aquí, añado, a este llenaria, hago commit, nueva línea en redmi feature2, commit. Bien, me voy a log, veo que se ha hecho este commit y me acabo de dar cuenta que acabo de cometer un error y que este commit lo quiero borrar. ¿Vale? Quiero volver para atrás con este commit. ¿Eso cómo lo puedo hacer con la herramienta? Bueno, pues, Softree me da la posibilidad de hacer un reset, que es como se llama el comando en git, y volver a echar atrás este commit. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues botón derecho sobre el commit que acabo de realizar, Custom Actions, vale. Pensaba que se hacía desde ahí, pero realmente en Actions, esta opción aquí que pone Custom Actions, se puede personalizar y podría meter aquí mi acción, pero como no tengo nada personalizado, realmente para hacer esta acción que es un poco especial, que es volver a echar atrás, fijaos que aquí no tengo ningún botón que me haga eso, entonces voy a irme a Actions, vale. No me salía porque estaba en el, es decir, yo quiero echar para atrás, estoy en este commit y quiero volver a este, entonces me voy a poner en el que estoy, vamos a ver si aquí ya nos aparece, aquí nos sigue sin aparecer, pero aquí sí me aparece ya una opción que es la que estaba buscando antes, que es Reset Master to this commit, es decir, ¿quieres realmente la rama master resetearla a este commit? Pues en este caso es lo que quiero hacer. Me podría ir a cualquier otro commit, es decir, yo quiero volver al principio, como si aquí no hubiera pasado nada, me voy aquí y digo, quiero volver a este commit y echaría para atrás todo lo que he hecho. En mi caso no voy a ser tan radical y simplemente voy a volver para atrás en un commit. Entonces me pongo en el anterior commit donde me quiero ir, botón derecho, Reset Master to this commit, y me pregunta, SoftStream me pregunta, ¿por qué? Porque existen diferentes tipos de resets que yo puedo realizar. Puedo hacer un Reset suave, Soft, donde básicamente los cambios que se habían producido en el commit que quiero echar para atrás, me los vuelvo a dejar dentro de mi working copy, dentro de mi copia local, con lo cual el fichero no lo perdería, o directamente le puedo decir que quiero un Reset Hard, que básicamente es que echa todo para atrás, borra los cambios y como si no hubiera pasado nada. Otra opción es hacer un Mixto, es decir, mantengo los cambios en tu área de trabajo, pero sí que te reseteo el índice. Entonces en este caso vamos a dejar la opción Soft, ¿ok? Me ha echado para atrás los cambios, veis que el commit ha desaparecido y si me voy a mi espacio de trabajo veo que sigo teniendo el fichero, en este caso en el Staging Area. Si hubiera optado por la otra opción, que es el Mixto, lo que hubiera conseguido es tener el fichero, pero me aparecería en mi espacio de trabajo, no me aparecería directamente añadido al Staging Area. Si hubiera hecho el Hard, directamente el fichero hubiera desaparecido y el puntero se hubiera movido como ha hecho a Master. Entonces en este caso imaginaos que lo que ha pasado es que me he confundido y quería añadir otra línea más. Perfecto, entonces como ya tengo el fichero, en este caso ha pasado dos cosas. Por un lado, el fichero estaba en el Staging Area. Como lo he modificado, me ha aparecido otra línea, veis el cambio, otra línea más. Tengo que volver a añadirlo al Staging Area. Ya lo tengo en el Staging Area realmente y ahora puedo hacer el commit con absoluta tranquilidad. Solucionado, bug de línea. Commit. Y tengo de nuevo mi commit. Otra funcionalidad más que os vais a encontrar habitualmente que podéis hacer con Git y que SourceTree también me lo permite. Pues es la posibilidad de juntar commits. Es decir, yo he hecho un commit, aquí que pone solucionado bug de línea, pero se me ha olvidado añadir un fichero a ese commit. Es decir, este commit está compuesto por Redmi Feature 2, pero en mi caso me he olvidado que la resolución de ese bug implicaba también a otro fichero. Entonces quiero machacar este commit con otro commit que incluya al fichero que realmente tenía que haber incluido antes. Entonces eso es lo que se llama hacer un commit amend con la opción de Git amend que también SourceTree no lo permite. Entonces voy a simular que realmente me he dejado el redmi, por ejemplo, para solucionar el bug también tendría que haber añadido otra línea. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Que si, fijaos en el histórico, si yo hago un commit con este cambio, lo que está pasando es que para Git son dos commits distintos. Entonces yo eso no quiero porque realmente la solución del bug implica a los dos ficheros. Entonces tengo que volver a hacer un commit, en este caso añadiendo este fichero a ese commit. ¿Eso cómo lo hago? Pues muy sencillo. Yo voy a hacer mi trabajo como si fuera a hacer un commit normal, es decir, me marca la herramienta que he modificado redmi, lo sube al esterionaria, normal, si no lo subís al esterionaria no vais a poder hacer commit. Entonces lo subo al esterionaria, ya lo tengo en el esterionaria y voy a realizar mi commit. Me interesa, por ejemplo, que el mensaje solucionado bug de línea sea el mismo, el mismo mensaje, lo único que va a contener un fichero más. Entonces, commit solucionado bug de línea. Y en este caso, pues el único fichero incluido es redmi. ¿Qué opción tengo que marcar para que ese commit se machaque con este commit nuevo, con el fichero nuevo? Bueno, pues es lo que se llama amend. Entonces tengo que marcar la opción de amend latest commit. Me dice, oye, realmente deseas, esto es una operación peligrosa porque estás utilizando un nuevo commit y lo estás machacando, lo estás sobreescribiendo a un commit que ya existía. Entonces le digo que sí, que es lo que quiero hacer. Bien, y realizo el commit. Me avisa que esto va a cambiar la historia, es decir, la historia de mi árbol, efectivamente, debería generar, aquí lo veis, debería generar un nuevo nodo y no voy a generar un nuevo nodo. Voy a machacar el nodo existente. Entonces digo que sí, que no hay problema, que lo tengo controlado. ¿Y qué ha pasado? Pues en el histórico no ha pasado nada, pero sin embargo, si pincho en ese commit, vemos ahora que realmente están incluidos dos ficheros en este commit. Acabo de añadir este fichero a ese commit. Bien, pues podemos hacer muchas más cosas con la herramienta. Podemos, por ejemplo, voy a, decido sacar ya versión y voy a hacer un tag, voy a etiquetar ese código para, por ejemplo, ponerlo en producción. Entonces, para hacer tags, tenemos aquí el botón tag. Voy a decirle que esto, por ejemplo, es la versión 1.0. Le podemos decir el commit a partir del cual queremos que me haga el tag, en este caso, en el que estamos ahora. Y vemos que en este caso, pues me ha generado una etiqueta que es donde está el tag. Con lo cual, perfecto, ya tengo etiquetado a mi código. Podría desplegar este código, pues, a un servidor ya de producción o lo que quisiera hacer. Bien, lo único que me falta, entonces, es, por ejemplo, para que veáis el ciclo completo, lo que voy a hacer es crearme un repositorio en Bitbucket. Bitbucket, por si no lo conocéis, es un sistema de control de versiones distribuido que tiene Atlassian, totalmente gratuito para cinco usuarios, creo recordar, con repositorios, gratuito para crear repositorios, y repositorios privados de hasta cinco usuarios, también es posible de forma gratuita. Está basado tanto en Git como en Mercurial. Y, bueno, luego me da, básicamente, una interfaz web para poder, también, gestionar y ver código y administrar un poco el repositorio. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es crearme un nuevo repositorio en Bitbucket. En este caso, le voy a decir que es GitDemo. Por defecto, lo voy a marcar que es privado. Esto lo que va a producir es que nadie pueda ver realmente este repositorio, excepto a las personas que yo, a los usuarios que yo invite a colaborar. Puedo decir el lenguaje incluso, puedo poner una descripción, el website, y decir si es de tipo Git o si es de tipo Mercurial el repositorio. Lo creo, y al crearlo, él ya me dice aquí la opción que yo puedo ejecutar en línea de comandos para poder, bueno, clonar este repositorio. En mi caso, no voy a clonarlo, porque ya tengo yo el repositorio local. Lo que quiero es subir todos mis cambios a este repositorio, con lo cual me quedo con la URL de acceso al repositorio, y lo que voy a hacer ahora es, en mi herramienta, me tengo que generar un nuevo directorio, lo que se llama un nuevo repositorio remoto, para poder subir ahí, empujar ahí los cambios. Entonces, aquí veis que en remotes, pues no tengo realmente, ahora mismo, añadido ningún repositorio remoto. Por tanto, no puedo subir mis cambios a ningún otro sitio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, pues voy a añadir un nuevo repositorio remoto. Le doy el nombre, por defecto, se le suele dar el nombre de origin al repositorio remoto, por defecto, y le digo que esa es la URL de mi repositorio, la URL que he cogido previamente de Bitbucket. Ok, veo aquí que ya me lo ha añadido. Si me voy aquí, ya me ha actualizado el origin, en este caso, pues el origin que yo tengo apuntado a mi repositorio de Bitbucket. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la opción para subir algo desde mi repositorio que tengo local a un repositorio remoto? Pues tengo que hacer un push, tengo que empujar mis cambios del local al remoto. ¿Cómo lo podemos hacer con Softree? Pues tenemos aquí el botón de push. Pincho. Antes de nada, para poder hacer un push, previamente tengo que tener todos mis commits realizados, es decir, todo lo que no tenga hecho commit no lo voy a poder subir. Entonces, como yo tengo, me voy de todas formas, me aseguro, veo que no tengo nada pendiente, entonces pues puedo hacer el push sin ningún tipo de problema. Push, me marca la rama sobre la que quiero hacer push, si tuviera varias ramas podría seleccionar las ramas que quiero subir, y si tuviera varios remotos, pues puedo seleccionar el repositorio remoto al que quiero subir. Además, Softree me da la opción de marcar si quiero que también me suba los tags. Por defecto, cuando hacemos un push con git, no me suben los tags, tendría que indicárselo en la opción de consola para que me suba los tags. En este caso, en Softree, como todo es visual, pues marco esta opción y él también me va a subir los tags. Con lo cual, perfecto, porque quiero subir a Origin la rama master. ¿Veis? Mi rama local master la voy a subir a la rama remota master. Podría cambiar, es decir, podría decir, mi master lo subo a otra rama remota y ya está. Y además, voy a decirle la opción que quiero que esa rama, pues me la esté traceando. Es decir, básicamente, que yo pueda cogerme cambios también de esta rama y pueda hacer cosas con la rama una vez que está subida al repositorio distribuido. Entonces, ok, tarda un poquito porque ahora se está conectando a mi repositorio de Bitbucket. Parece que ha ido todo bien. Y como sé yo que se ha ido todo bien, aparte de que no ha salido ningún error, vemos que ha aparecido un nuevo puntero que es Origin Master. En este momento, lo que me está diciendo es que mi repositorio remoto está apuntando a este commit. Por tanto, en este commit tengo tres cosas. Tengo el puntero del tag, que se ha quedado aquí, es donde ahora mismo me está apuntando el remoto y es a la vez donde me está apuntando mi rama master. Voy a comprobar en Bitbucket si realmente se han subido los cambios. Aquí podemos observar, actualizo el repositorio, vemos el histórico de todos los cambios que se han ido produciendo, incluso vemos el tag que también me lo ha subido. Por tanto, si yo pinchara aquí, por ejemplo, vería todo lo que ha ido pasando, de forma incluso gráfica, veis el merge que hice con la nueva rama, que se han ido produciendo a lo largo del histórico de todo mi repositorio. Voy a volver para atrás, ya una de las pocas cosas que os voy a contar. Por ejemplo, voy a esto y sigo en master, voy a modificar otra vez otro fichero para que veáis lo que pasa. Añado una nueva línea. Bien, me voy al estado actual, vemos que se ha modificado este fichero, este GIN y commit. Modificado, redmi, fichero 1. Y bien, varias cosas que han pasado, por eso os quería contar esto. Lo primero que vemos es que en ramas, en master, vemos que ahí pone 1, 1 y 1 flecha. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, básicamente estos mensajes empiezan a aparecer en SourceTree cuando tenemos un repositorio remoto añadido y hemos hecho nuestro primer push. Esto lo que básicamente me está diciendo es que mi repositorio local va a un paso, o va a un commit adelantado a lo que es el repositorio remoto. De hecho, vemos aquí también en el botón de push que me marca un 1. Eso quiere decir que esos son los commits que llevo por delante. ¿Cómo lo podemos ver de forma visual? Pues en esta estructura me lo muestra de forma muy visual SourceTree. Ahora mismo, este es el commit que acabo de hacer, con lo cual el puntero está en ese nodo. Ahora mismo aquí tengo mis cambios y en el anterior commit tengo tanto el tag como el remoto. Por tanto, tengo que, para poder sincronizar, hacer un push. Y el push lo que conseguirá es que este puntero que tengo apuntando aquí me lo apuntará al siguiente nodo y eso quiere decir que los cambios se han subido de forma correcta. Con lo cual, voy a hacer el push de máster a máster a repositorio origin. Bien, el puntero se ha actualizado. Entonces, ahora mismo tenemos sincronizado origin con máster. Por otro lado, el puntero de la revisión, del tag que hemos creado, pues sigue en su estado actual. Bien, y bueno, pues yo creo que como primer webinar, para aproximaros un poco a lo que es la herramienta, pues os podéis hacer una idea bastante aproximada de lo que me puede aportar y ofrecer esta herramienta tan visual y tan interactiva. Si os ha echado para atrás el hecho de poder usar Git en tener miedo a la línea de comandos, yo creo que con esta herramienta, pues ese miedo se os tiene que quitar porque es una herramienta que os da mucho control. Algo que, por ejemplo, para los usuarios más avanzados, de momento todavía no permite la herramienta, por ejemplo, es hacer el tema de los rebase interactivos y alguna cosilla más un poco también avanzada. Eso no lo vais a poder hacer con la herramienta. Investigando un poco en los foros y demás de Atlassian, bueno, pues, ¿por qué no implementan esta funcionalidad? Hay mucha gente que se queja de por qué no puede hacer los rebase interactivos con esta herramienta. O sea, bueno, el equipo de Atlassian básicamente lo que cuenta es que es algo bastante peligroso y bastante potente y que de momento tiene otras prioridades antes que implementar esa funcionalidad. Entonces, ¿en algún momento tendréis que hacer algún rebase interactivo? Pues a lo mejor puede que sí, pero no es algo que se haga habitualmente. Por tanto, la funcionalidad más importante sí que la tenéis, y la que se usa al final en el día a día, sí que la tenéis presente en esta herramienta. En posteriores webinars voy a tratar de contaros opciones un poquito más avanzadas y sofisticadas con las que también cuenta SourceTree. Hablaremos de lo que es el GitFlow y os contaré un poco cómo implementa SourceTree ese GitFlow. Así que por mi parte nada más, agradeceros la escucha y nos vemos en los siguientes webinars. Gracias a todos.